MEGASPACE Hola, mi nombre es Alejandro Puentes, soy colombiano. Es mi primera vez en Brasil y estoy muy feliz de estar acá. Es muy hermoso y, bueno, estoy muy feliz acá. Bueno, creo que la organización del evento es bastante buena. MEGASPACE es una gran carrera. Es como un sueño para cualquier esqueleto tener este tipo de lugar para esqueletar. El asfalto es perfecto, en todos los lados. La gente es hermosa. Los brasileños son increíbles. Estoy muy feliz de estar aquí. Bueno, cada vez que voy a ir a un lado, me siento libertad y me siento feliz. No puedo vivir sin skate. Y cada vez que estoy deprimido, la única cosa que me hace feliz es el skate.